Continuamos con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez, la visión de fondo del turismo. Estamos de regreso en Imágenes del Turismo, qué bueno que continúan con nosotros, esperamos que estén pasando un excelente momento en compañía de su familia, y bueno, pues como les platicamos al principio del programa, ya tenemos con nosotros en cabina a Lloram Abolnick. Él es de Discover Moto y bueno, pues el día de hoy nos va a platicar acerca de Tlayacapan. ¿Qué tal Lloram? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo tu auditorio? ¿Cómo estamos este día? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, pues esta tarde de domingo a todos aquellos que nos están escuchando y que tienen a la mano su periódico de Excelsior Bombayash, bueno, pues les vamos a platicar acerca de este lugar, Tlayacapan. Coméntanos cómo fue este viaje. Bueno, Tlayacapan, como bien saben, estos viajes que nosotros hacemos en Discover Moto, son en motocicleta, a comparación de lo que hacemos normalmente que es en coche, en camión, en avión. Estos viajes son completamente en motocicleta, y lo que hace es abrir un poco el panorama hacia todas las personas que visitan. Bueno, tengo 10 años andando en moto, no crean que tengo toda la vida como muchas personas, y en estos 10 años, ¿por qué me he enfocado mucho a esto? Porque antes yo, todos estos paseos, por decirlo así, los hacía yo en coche, en el cual me había bastante bien el panorama y los ojos de lo que estaba pasando en los alrededores de donde yo viajaba, pero cuando vas en motocicleta, las cosas las puedes hacer de una forma 360. ¿Y por qué 360? Porque cuando vas en un coche o en un camión, vas en, se dice, enlatado prácticamente, y lo ves todo a través de un cristal, y no abres la ventana porque a lo mejor tienes miedo que te asalten, o porque hace frío, o porque está lloviendo, o porque hace mucho polvo, o porque hace mucho calor. Entonces, en la moto, en la moto la verdad es que lo disfrutas completamente porque tienes una vista panorámica de 360 grados para arriba, para abajo, para los costados, y conforme vas pasando cada uno de estos lugares, los aromas son los que te invitan a pasar más adentro. Es decir, vas pasando por un bosque y hueles todo lo rico del bosque, pues te atrae esta clase de cosas. Ok. Que son lejos de las cosas que no podemos hacer cuando vamos en otra clase de vehículos. Pero bueno, hablando de Tlayacapan, salimos el, salimos a dar una vuelta aquí al pueblo mágico, a uno de los dos pueblos mágicos que tiene el estado de Morelos. Muy bien. Y en vez de salirnos vía Cuernavaca, y después hacia, hacia el Teposteco, como es normalmente como, como la gente sale hacia este lugar, nosotros tomamos la carrera vieja de Xochimilco, de Huastepec. No sé si tú la conozcas. No. Bueno, de Huastepec, perdón, llegando a Xochimilco, en Xochimilco hay unos elementos que dicen Milpalta. Y llegando a Milpalta, que es donde es la Feria del Mole, que se hace en septiembre, que me encanta, por cierto, y siempre hacemos salidas en esta temporada, porque, bueno, el paladar así nos lo indica. Ok. Pasamos por ahí, y después ya se convierte en una carretera de doble sentido, es decir, de un carril únicamente, uno y uno, y comienzas a ver muchas, muchas zonas nopalera. Te puedo platicar que he viajado por muchas partes del país, y la parte donde más nopales he encontrado es aquí, es por toda esta ruta. Ok. Y pasamos por un gran panteón, del lado derecho, y de las cosas más bonitas que está en este camino, porque sí es importante el destino, pero también lo que más nos gusta es todo el camino para llegar a este lugar. Es que a mano izquierda, siempre nos está acompañando el volcán Popucatépetl, y también el Estacíhuatl, que están ahí, y si pasas en la mañana, obviamente puedes ver un amanecer muy bonito, que nosotros no nos levantamos tan temprano para pasar por ahí a la hora del amanecer, pero sí lo hacemos temprano, es decir, a las 9, 10 de la mañana, ya estamos por ese lugar, para poder ver estas grandes montañas que circunvalan al Valle de México. Muy bien. Y después, bueno, ya llegamos a Trayacapan, es uno de los pueblos mágicos. Vimos esta vez que Trayacapan estaba un poco destruido todavía, sobre todo en el Palacio Municipal, por el sismo del 19 de septiembre pasado, pues no han terminado todavía los arreglos en este pequeño poblado, y esperemos que los arreglen pronto. Claro, mucho se hablaba también como de los edificios religiosos, que están en el pueblo, y que también fueron afectados, ¿no? Sí, sí, hay algunas cosas que vimos con grietas, y por ejemplo la iglesia que tiene desde 1500 y fracción, también tuvo unas cositas, y desde hace varios años la cerraron, como es un patrimonio mundial, un patrimonio de la humanidad, y entonces lo tuvieron que cerrar, ya no lo tienen abierto para el público, y nosotros fuimos a desayunar a un restaurante ahí de, que se llama Emiliano, según recuerdo, y ya después bajó ahí un maestro, en el cual nos platicó toda la historia de Zapata, y de todas las iglesias, y los conventos, y dónde guardaban las armas, y todo esto, porque algo tiene que ver Tlayacapan con todo este movimiento de la revolución de ese tiempo. Entonces, uno se va remontando, y va viendo, cuando pasas un pequeño río dentro del pueblo, el puente viejo que tienen ahí, y dices, ah, pues está, está coqueto. Sí. Está coqueto, y ves, ves cosas bonitas que no ves en otra parte. Muy bien. ¿Por qué le recomendarías a la gente visitar Tlayacapan? Yo creo que Morelos es uno de los destinos de la República Mexicana, que, pues ha sido más famoso por el lado de Cuernavaca, pero ¿por qué adentrarse y, bueno, pues llegar hasta este pueblo mágico? Por la comida, la verdad es que nosotros comimos muy bien, el clima es fantástico, y, como siempre lo he dicho, lo bonito de los pueblos mágicos es la gente. Sí. Entonces, la gente, platicas un poco con ellos, en ese momento estaba habiendo un bazar dentro del Zócalo, y entonces uno va, compra algunas artesanías, y te platican un poquito del lugar, te platican un poco de la historia de cada uno de ellos, y es bonito, es bonito convivir con las personas que, ¿por qué? Porque es padre conocer, y a alguien que nunca has visto en tu vida, y que a lo mejor no vuelves a ver, saber algo de su vida, y tú también le platicas algo de el por qué viniste aquí, y platicarle también algo de tus motos, porque también se acerca mucho la gente a tomarse fotografías con las motos, y con todos nosotros, pues es parte de. Muy bien, y bueno, pues ya para finalizar, ¿cuánto tiempo recomiendas que pasen en este destino? Pues el tiempo es de cada quien, hay también excursiones al Tepozteco, es decir, Tlayacapan se encuentra exactamente del otro lado de la montaña, o sea, Tepoztlán está del otro lado de la montaña, y está Tlayacapan. Entonces, uno puede subir por cualquiera de los dos lados, nada más que del lado del Tepozteco, de Tepoztlán, o sea, cuando tú subes el Tepozteco, vas a encontrar la pirámide, y cuando tú subes del lado de Tlayacapan, hay como unos cuatro o cinco caminos, donde tienes miradores diferentes, donde puedes apreciar todo, tanto el pequeño poblado de Tlayacapan, como también todas las nopaleras, que fue lo que nosotros hicimos, cuando nos regresamos hacia México, en vez de regresarnos por la carretera, o por la autopista, lo que decidimos es regresarnos por el mismo camino, pero por un camino de tierra, junto con, bueno, dentro de las, donde están todas las nopaleras, pues, granjas de nopales, se pueden decir, y ahí estuvimos, tomamos algunas fotografías, algunas cosas de, algunas tomas del dron, y se puede percibir muy bonito, todo, todo como está por ahí. Excelente, pues, Yoram Abolnik, de Discover Moto, muchas gracias por platicarnos de estos temas. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio, y, pues, nos sigamos escuchando por aquí.